Uno, dos, tres. Hola, soy Supie Guzmán. ¿Cuál es la llamada? Yo soy Nicodón, Belén Pérez, Camila Fuentes y somos representantes de Lelanza Azul. Yo soy rey de la Alianza Azul, del curso segundo básico. Somos los reyes de segundo B y somos los representantes de segundo B, somos de la Alianza Azul. Tres. Hola, soy Sebastián y soy del tercero B. Hola, soy Amanda y soy del tercero B. Y somos reyes de la Alianza Azul. ¡Sí! Hola, soy Franco Vidal. Hola, soy Camila Jara. Somos representantes del quinto básico B y la Alianza Azul. Hola, soy Tía Pozo. Yo Rocío López. Somos del octavo básico B y reinas de la Alianza Azul. Hola, mi nombre es Mabel Cuevas. Y yo soy Javi Monsalve. Somos los reyes del segundo medio B de la Alianza Azul. ¡Hola! ¡Gracias!